Y tal como se los habíamos comentado aquí en Acceso Total, Bad Bunny lanzó esta semana un mini documental donde habla de sus orígenes en Puerto Rico y cómo convirtió sus sueños en realidad. Lourdes Collazo nos amplía. Mi sueño siempre fue este, que la gente conociera a mi música. Que la gente disfrutara de mis creaciones y de mis inventos y de mis ideas. La historia en Spotlight de Bad Bunny es un retrato psicodélico de esta estrella global. Ofrece un vistazo sobre el mundo del artista boricua. Este quiso que conocieran cómo empezó todo en la vida de Benito Antonio Martínez Ocasio. Pues un día normal para mí obviamente era ir a la escuela. Luego que saliera de la escuela, se la llegara a casa y empezaba a hacer ritmos desde que llegaba hasta que me acostaba. Entonces ese era mi diario de vivir de chamaquito. Entonces yo creo que ya desde chamaquito yo tenía la visión de querer imaginar y dejar que la mente se manifieste. Y si tengo una idea de algo, hay que hacerlo, por lo menos intentarlo. El conejo malo reconoció de dónde aprendió y quiénes son los duros. Yo creciste viendo gente y escuchando gente y admirando gente que hicieron cosas grandes y que abrieron puertas para otros y sirvieron de inspiración para uno y para otras personas. Y ahora tú estás haciendo lo mismo. Se siente como que... Dices, wow, ahora me toca a mí. Bad Bunny no se queda callado ante los problemas sociales y quiso gritarle injusticia contra Alexa. Horas antes de salir en Jimmy Fallon, algo le hizo ponerse la camisa y falda. Llego al camerino, está mi stylist con todas las opciones. Y veo un traje como rosa, claro, pastel así, con una rosa negra. Y como que la rosa negra me chocó. Como que reflejaba la semana, reflejaba lo que había sucedido en Puerto Rico. El propósito de este documental es inspirar a niños y jóvenes para que vayan tras sus sueños, como lo hizo él. Si es un sueño o no. Me da curiosidad de despertar a ver dónde estoy. Pero... Pero me quedo aquí. Me quedo soñando. Me gusta soñar.